Vamos con Priscila Cadena, ella está en el barrio Reino de Quito, ahí los vecinos nos han pedido que por favor ustedes autoridades arreglen el parque Gentil y también la poda de árboles, esto les tiene con mal predicamento. Priscila, buenos días, adelante por favor. Gracias Robert amigos, muy buenos días, así es, estamos con nuestros vecinos del barrio Reino de Quito ubicado en el sector de la Mena 2 al sur de la ciudad. Y el principal problema que tiene este sector es la falta de poda de los árboles, ustedes pueden ver en imágenes que las ramas de los árboles están llegando ya al cableado y esto está preocupando a los vecinos porque puede pasar algún accidente y para eso vamos a conversar con una de nuestras vecinas. Muy buenos días, preocupados porque puede pasar algún accidente. Buenos días, sí, bastante preocupados como pueden observar, está bien crecida la hierba, las ramas ya llegan a los cables de alumbrado público, esto hace que haya aquí bastantes ratas, insectos y que se vayan a las casas, sobre todo de insalubre. Más que nada que también viene gente, como aquí no pasa tanto carro, ni deja basura, por lo que vea sí que está bastante hierba. Entonces es bastante peligroso para todos los moradores, se caen las ramas y todo eso es un peligro para todos nosotros. Vecino, ustedes ya han hecho este llamado a las autoridades pero no han tenido ninguna respuesta. No, no hemos tenido respuesta ya varias veces porque como le digo es bastante preocupante la situación, pero no han venido y por eso nosotros llamamos a ver si el requerimiento ya se puede hacer mediante ustedes. Bien, muchísimas gracias. Bueno, vemos que también el problema acá también es de la vía, precisamente acá los vecinos se encuentran preocupados puesto que ellos mismos han tenido que realizar mingas. Vecino, buenos días. Sí, buenos días. Efectivamente, vinieron los del agua potable por una fuga de agua que había, ya eran algunos días que se iban meses, digamos. Y vinieron a arreglar ya tanto insistir, pero fueron arreglando y me dejaron todito los dadoquines de allá al lado, que ya venía gente, ya querían irse llevando. Pero al final de cuentas, medio, medio, para que no esté dañándose más. A mí mismo me tocó arreglar eso, poner los dadoquines. Y usted le ve, está medio, medio puesto, pero ya está dañándose todo, está hundiéndose. Y con el tiempo va a hacerse algún socavón ahí, como esto es puro minas. Vecino, muchísimas gracias. A estos problemas que nos han comentado la comunidad de este barrio, se suma también la inseguridad. Vecino, buenos días. Ustedes realmente preocupados y asustados, sobre todo en horas de la noche. Sí, lo que pasa es que por el problema este que tenemos aquí, que el descuido esto de la población, que nunca se hace, ¿no? Entonces estamos también, a veces muchos muchachos ya vienen aquí el otro día y en las gradas ya se agarran a beber. Y usted sabe que eso nosotros estamos al tanto y necesitamos que nos den una manita acá, ¿no? Bien, mi vecino, muchísimas gracias. Son algunos de los problemas que tienen los vecinos del sector del barrio Reino de Quitacán, al sur de la capital. Así que hacer un llamado a la autoridad competente. Con este informe me despido, Robert. Seguimos con ustedes. Buenos días. Gracias a Priscila. Siempre solidarios y haciendo eco de los petitorios de muchos barrios que son olvidados.